Ah, sí, sí, pasa, pasa, por favor. A ver, mira, Recursos Humanos me contó que tienes un problema con trabajar horas extras, ¿no? No tengo problema con trabajar horas extras, sino con que no me las pagan. Mira, mira, ya, ya no te preocupes. ¿Me va a pagar? No, claro que no. Con la pregunta E de la consulta popular, ahora te puedo despedir y volverte a contratar por horas. A ver, te explico. Ya no hay problemas con tus horas extras porque ahora legalmente ya no tenemos que reconocértelas. Eso es lo que querías, ¿no? No, yo quería que se respete mi horario y el del 68% de trabajadores del país que no tienen jornadas adecuadas. A tu generación lo que no le gusta es trabajar. Eso es lo que pasa. A ver, ¿no decías tú mismo que tu sueño era trabajar al extranjero, que ni sé qué? Pues ya, te vamos a contratar por horas como en Estados Unidos. Sí, pero la hora de trabajo allá cuesta alrededor de 15 dólares. Aquí podría costar entre 3 y 5 dólares. ¡Buenísimo! Ay, no, digo, eso ya es responsabilidad del Ministerio de Trabajo. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Que lo que necesitamos es gente que se ponga la camiseta de la empresa. Ahí se ve la voluntad. Podemos llegar a un acuerdo que nos beneficie a ambos. Yo te contrato más barato por horas y tú aceptas o contrato a alguien más. ¿Qué dices? Pero si ya con las cosas como están ahora el 85% de los trabajadores, no podemos ni comprar la canasta básica. Por eso, pues si te contrato por horas ya puedes buscarte dos o tres trabajos más. Pero eso sí, cuidado me descuidas del trabajo aquí. Ahí se ve la voluntad. Ahí se ve la voluntad. Ay, a ver, no, tal vez no tengas seguro social ni jubilación. Pero los viernes hay pizza. Entonces, ¿qué? ¿Aceptas el trabajo por horas? ¿Qué dices? 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 Gracias por ver el video.